¿Qué es la ecuación de la recta? La ecuación de la recta es igual a una pendiente por X más una ordenada al origen, o sea, la ecuación de la recta tiene dos números, dos constantes, una es la pendiente que te marca la inclinación de la recta y la otra es la ordenada al origen, que te marca donde la recta corta el eje vertical de la C. Si estás estudiando este tema, te recomiendo que vayas al canal, busques el listado de reproducción y ecuación de la recta porque hay cientos de ejemplos. Que cuando X valga menos 4, Y no valga cualquier cosa, que Y valga 5. Entonces, claro, acá a la Y la reemplazo por 5 y como te imaginarás, a la X la reemplazo por menos 4. Bueno, ahí está. Bueno, gente linda, me quedó 5 igual a menos por menos más 3 por 4, 12, más B. Y ahora voy a pasar el 12 restando, me queda 5 restado 12. Bueno, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, menos 7. O sea que la ordenada al origen es menos 7. Dicho esto, sabiendo que la ordenada al origen es menos 7, ya me hago la ecuación de la recta con la pendiente que me dieron, la multiplicas por X y le agregas la ordenada al origen y asunto terminado. Es posible que en algún ejercicio de rectas o de función lineal te pidan hallar la raíz de la función. ¿Qué es la raíz? La raíz es el valor de X para el cual la función es 0. El valor de X para el cual la función es 0. Y por lo tanto es donde la recta corta el eje horizontal de las X. Entonces, si querés hallar la raíz, por ejemplo, de esta, directamente pones que Y vale 0, porque es la condición para que el valor de X sea raíz, y despejas X. ¿Ves? Paso el 7 sumando y paso el menos 3 dividiendo. Va a quedar negativo porque, viste, 7 dividido por menos 3 da menos 7 tercios. Bueno, ¿ves? Cuando X valga menos 7 tercios, la Y va a valer 0. Y eso es la raíz de la recta, la raíz de la función lineal, que es donde la recta corta el eje horizontal de las X. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Cuando me dan recta, que pasa por dos puntos. Bueno, te cuento algo. Si vos tenés dos puntos, suponete X1 acompañado de Y1, y X2 acompañado de Y2. Acá tengo X1, Y1, X2, Y2. La pendiente la calculás como Y2 restado Y1 dividido X2 restado X1. Bueno, entonces, en nuestro caso, acordate, este es X1 con Y1, y este es X2 con Y2. Entonces, aplicar la fórmula y haces Y2 menos Y1, 6 restado, 6 restado menos 5, ¿no? Dividido. X2 menos X1, 3 restado 2. Bueno, ahí la pendiente te va a dar. Menos con menos es más, o sea, 6 más 5. Y en el denominador, 3 menos 2 es 1. Bueno, 6 más 5, 11, dividido 1, 11. La pendiente es 11. O sea que, ¿cómo es mi recta? Mi recta es la pendiente por X más alguna ordenada de origen. La ordenada de origen la vamos a calcular exactamente igual que acá. Lo único que tenés dos opciones para elegir. Elegí la que más te guste. Da exactamente lo mismo. Elegimos esta. Con el clima de la 2 que elijas te va a dar bien. Cuando X vale 2, Y vale menos 5. Vamos a obligar a la recta a pasar por este punto. Y de esa manera calculamos B. Claro, cuando X vale 2, Y vale menos 5. Entonces acá en la Y pongo menos 5 y en la X que pongo 2. Bueno, 11 por 2 da 22. Menos 5 igual a 22 más la ordenada de origen. 22 pasará restando. Y ahí te quedó. Menos 5 menos 22 menos 27 igual a B. Bueno, ¿cómo quedó la recta? Quedó Y igual a una pendiente de 11 por X. Acordate que la pendiente siempre multiplica la X. Y el que no multiplica la X es la ordenada de origen. Menos 27. Y ahí tenemos resuelto el problema. Siempre te podés fijar que esté bien hecho. ¿Ves? Cuando X vale 2, Y tiene que dar menos 5. No puede ver cualquier cosa. Si X vale 2, ¿cómo te queda acá? 11 por 2, 22. 22 restado a 27, sí, da menos 5. Está bien. Cuando X vale 3, Y tiene que dar 6. 11 por 3 da 33. Que menos 27 da 6. Está todo perfecto. Y acordate que si querés calcular la raíz de esta recta, lo que tenés que hacer es poner que valga 0 y despejar la X. O sea, ¿qué haces? Pasás el 27 sumando y después el 11 dividiendo. Y este es el valor de la raíz. O sea, el punto donde la recta corta al eje horizontal de las X. O sea, donde la función es 0. Gente linda, espero haber sido claro. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.